bueno, vamos a dar inicio al siguiente tutorial de SOLIDWORKS vamos a dibujar una polea, vamos a la pestaña de nuevo, nueva parte, damos clic esperamos que el software piense procedemos a hacer clic en el plano derecho, lateral derecho clic derecho en sketch y comenzamos a dibujar el croquis trazamos una linea vertical, discontinua, otra horizontal vamos a linea continua, iniciamos hacia la derecha, hacia arriba pero en primer lugar, antes de continuar, vamos a cambiar las unidades a milímetros volvemos acá a la parte izquierda y derecho, editamos y ya queda en milímetros vamos a dar una dimensión pequeña aquí a esta linea que sería 10 milímetros validamos, continuamos con la linea vamos a la izquierda, subimos verticalmente hacia la derecha horizontal subimos subimos vamos a la izquierda diseñamos el canal y llegamos hasta acá vamos a bajar y en este momento procedemos a dar las medidas este diámetro interno mide 10 el otro diámetro mide 25 el diámetro externo 35 milímetros el diámetro interno el diámetro interno mide 5 milímetros validamos el ángulo de esta de esta canal serían 30 pero para este lado serían 120 grados ok el ancho de la canal serían 6 pero la mitad son 3 validamos y nos hace falta el segundo ancho que es el mismo que acabamos de hacer el que serían 3 ese sería el perfil del lado derecho de la polea ahora validamos y tenemos que crear este es el lado derecho estas posibilidades copiar volver a hacer como acabamos de dibujar trazando cada línea con sus respectivas dimensiones o utilizar utilizar la función mirror o en español de simetría trazamos mirror buscamos el eje y trazamos cada línea pasamos tocamos cada línea que vamos a copiar en el espejo y validamos ahí aparece el perfil completo de la polea estoy verificando que este ángulo tiene que ser de 60 el ángulo de la canal acotamos acotación inteligente 60 está bien ok ya tenemos el perfil de la polea en todo su esplendor bien dibujado con todas las cotas tenemos el eje central de la polea por aquí va a pasar el eje el eje que acoplará la polea si estoy verificando las medidas 3 3 6 todo está en su en su estado natural como debe ser continuamos vamos a esta la parte izquierda superior operaciones revolución si el software nos pide el eje revolución porque vamos a poder girar vamos a hacer girar con respecto a este eje el perfil si uno pone a girar un perfil con respecto a un eje va a crear un sólido de revolución entonces tocamos el eje la parte de abajo venimos y tocamos ok hay un error pero el errorcito es el siguiente control 8 y tenemos que borrar esta línea ok ahora si operaciones revolución volvemos y ubicamos el eje y automáticamente SOLIDWORKS lo que hace es crear la polea como un sólido de revolución ok escape para eliminar el perfil o desaparecerlo pues en el en esta vista porque el perfil está aquí clic derecho mostrar pero está ahí para esconderlo venimos acá clic derecho en este ojito hide ocultar y se desaparece ahora ya estamos viendo la polea la forma de una polea la canal con todas las dimensiones que le acabamos de dar el siguiente paso es hacer clic en esta cara sketch control 8 y vamos a diseñar digamos el agujero el chavetero por donde pasará la chaveta que mantendrá fijo el eje a la polea volvemos venimos acá a la barra de herramientas ángulo escude perdón rectángulo trazamos un rectángulo vamos a línea línea discontinua vertical damos las dimensiones que son 1.5 del centro al lado derecho otros 1.5 milímetros si procedemos a la línea horizontal tangente a este círculo para poder darle la medida de 2 a continuación debemos quitar material operaciones destruimos corte a través de todo validamos y SOLIDWORKS lo que hace es crear el chavetero o el camino de la chaveta el camino de la chaveta por donde va a pasar la chaveta o chavetero es el término mecánico para este agujero rectángulo que acabamos de hacer a continuación procedemos a eliminar material porque la polea esta digamos muy pesada trazamos un sketch luego creamos una circunferencia de 35 milímetros de diámetro venimos acá trazamos una línea vertical discontinua ubicamos en este punto una circunferencia para perforar radio 3.5 o diámetro 7 milímetros ahí aparece validamos luego hacemos una digamos una matriz circular con este círculo que acabamos de trazar acá ubicamos el eje que es este punto por el cual haremos girar ocho veces esa circunferencia validamos no apareció circular eje tocamos el eje venimos acá tocamos el círculo ocho veces ahí aparece ya de nuevo validamos por último operación destruimos corte por todo validamos hay que tocar cada uno tocamos cada círculo que acabamos de hacer validamos y ahí aparece la polea escape aquí tenemos dibujada la polea solidworks 2016 muchas gracias